Pero bueno, ya con lo poco que nos queda de tiempo, una de la pifia Alma Araujo, antes que cualquier cosa, Jorge, creo que es importante que si usted a lo mejor anda cabizbajo, vea esta información, porque seguramente le va a aprender, lo va a sentir en las venas, Jorge. Si usted ve a Alma Araujo en la calle, dando volantes, porque ella busca la diputación por el Distrito 1 Federal, por eso es que ella ya está en campaña, y por Movimiento Ciudadano, si usted la ve en las calles, acérquese porque igual usted sí se contagia de júbilo, no así los que la rodean cuando le toman fotografía a su video, pero ¿qué le parece si vemos a Alma Araujo ver cómo se emociona por unos elotes? Vamos a ver. Aquí estamos, nos vamos a comer un elote, aquí con nuestro buen amigo, un elote asado, y me voy a comer un elote nada más aquí en el Distrito 1, aquí andamos, ¿sí o no? Echando porra, ánimo, aquí trabajamos en buen ambiente. La nueva lady, ¡Woo! ¡Me voy a comer un elote! ¡Woo! ¡Asado! Porque que nadie caiga, y la gente apenas abriendo su puesto. Cálmese señora, estamos aquí tranquilos. Déjalo corriendo, déjalo corriendo esa mientras platicamos. Pero es de verdad increíble cómo la gente no se ha animado para nada. Me encanta esa parte en la que podemos observar, cómo le pega tremendo puñetastre, tremendo malote al señor, le pegó un pierrotazo, vamos a poder irte a poner si, si puedes poner la imagen. Sí, le pegó al señor de los elotes, ya no sabía qué hacer el señor de los... Pero vamos a ver ahí. Hasta se le cayeron las pinzas, ¿no? Y de ¡Woo! ¡Elote, elote! ¡Elote! ¡Y pum! Y hasta lo sobó. Sí, después de pegarle, ¿no? Sí me pasé, el hijo, sí me pasé. Yo no sé qué va a pasar, si Alma Araujo gana, se va a inmolar o no sé qué va a pasar ahí. Va a tirar, este, esperemos que no festeje con champán. Sí, no, no, de aquí hasta las 48 horas, ¿no? No sabemos, pero ya quiero parrandear con Alma Araujo, ¿no? Sí, a ver qué, porque si así es el júbilo que tiene. Sí, por un elote. Pues imagínate cuando le pongas un tequila o una caguama, porque eres del Valle Mexicali, ¿no? Sí, que ya ha salido. Bueno, es de Sinaloa, pero ya ha vivido en el Valle Mexicali y ya ha salido acá festejando con Chevy y todo. Entonces, pues sería bueno ahí, Alma, invítanos a tu campaña para ver de qué manera nos alegramos. Yo pongo, pues vamos con unos elotes del zorro, de Rubén Fernández. Ahí llevamos unos dos elotes. Unos dos elotes ahí, pero no me vayas a pegar en la espalda, por favor. Pero quiero ver esta parte cuando grita, ¡asado! Como realmente fuera increíble, ¿no? Como si no hubiera elotes asados en el mundo, ¿no? En la faz de la tierra. Pero tremenda emoción, muy feliz al Maraujo, que contagie júbilo cualquiera, menos a los elotes. El señor de los elotes, ni a su esposa que está ahí o a la trabajadora. Que la verdad es que ya es como que ya, por favor, que ya se vaya, que queremos seguir trabajando en tranquilidad y paz. Ahí le dice, ¡Ine, me voy a comer! ¡Uy, no te lo van a fiscalizar, Alma! Imagina ahí a la gente del INE, ahí revisando. Pero además, no te fiscalizan lo que te vas a comer, ¿no? Sino lo que te van a dar. O sea, si ya te regalaran toda la carreta de elotes y tú lo digas a la gente, sí, te la van a fiscalizar. Pero no te preocupes por el INE, ¿eh? Son, según muy rudos, pero al final del día no te hacen nada. Siempre hay manera de burlarse del INE, no se preocupen por eso. Pregúntenle a Nezahabry. Ah, que ya el Blas hizo la historia más larga del mundo, ¿no? Otra vez confundiendo los nombres. Le íbamos otra vez. Blas, apréndete el nombre de Nezahabry, por favor. De los que denuncias. Julieta Ramírez, apréndelos, por favor. Haces muy buen trabajo, pero en eso a lo mejor debe tener un tipo de dislexia de nombres. O a lo mejor se le caen los casos por eso. Porque es que no hay nadie con ese nombre. Lo queremos notificar y no encontramos a Netza Pérez, ¿no? Que le puso Netza Pérez. Pero ya será pifia para otro día. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.